No te pierdas pasión por las motos con lo mejor de la cuarta fecha del campeonato nacional de motocross lo más destacado del campeonato nacional de trial el fun enduro en huehuetenango además las celebraciones del día de las madres y mucho más te esperamos este sábado a las 9 30 pm domingo una m y 4 de la tarde sólo por guate visión